Buenas noches mucha atención que hay noticia de última hora el presidente de la república reunido con el gabinete y expertos en salud acaban de tomar la decisión de extender el aislamiento social nacional o la cuarentena hasta el próximo 26 de abril a las 11 y 59 minutos de la noche y las clases para estudiantes de primaria secundaria y las universidades sólo retornarán hasta el 31 de mayo de acuerdo a lo que ha dicho el jefe de estado la organización panamericana para la salud avaló esta decisión del gobierno colombiano debido a que la curva epidemiológica ha sido aplanada pero no basta porque estas dos semanas que vienen según los expertos en medicina pueden ser las más riesgosas porque la incubación del virus ya se le perdió el cerco epidemiológico esto es lo que han dicho hoy los expertos de la salud y el propio jefe de estado repetimos la cuarentena nacional o aislamiento social nacional se extenderá en colombia hasta el próximo 26 de abril a las 11 y 59 minutos de la noche y y